Se da la partida de la cuarta del programa. Inmediatamente el crack salió disparado a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando por el centro de la pista Beckenbauer. El crack adelante dos cuerpos de ventaja. Va mejorando por dentro Diamante para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Beckenbauer, en el cuarto lugar Wright. Luego pasando por el lado de afuera se aprecia a Bruja de Oz. Han ingresado de esta manera a los últimos 800. En la punta viene disparado el crack. En el segundo lugar mejorando Beckenbauer, en el tercer puesto Diamante. En el cuarto lugar marcha Rade, en el quinto puesto Silvano Chang. Más atrás viene ubicando el Cedrift, a continuación Masterclass. Van ingresando de esta manera a la recta final. El crack en la punta. En el segundo lugar por el medio Beckenbauer. En el tercer puesto Diamante. Y en el cuarto lugar por fuera Wade. Faltando 300 para la meta. Beckenbauer, Wade por fuera que va entrando a dominar. Últimos 250, Wade ha quedado en la punta. Segundo Beckenbauer. En los últimos 120, en la punta marcha Wade. Wade llevando tres cuerpos de ventaja. Segundo Beckenbauer, llegan a la meta. El tercer puesto para Rade. Cuarto, Silvano Chang. Luego el crack. Más atrás finaliza Masterclass. Gana la cuarta carrera del programa. El número 12, Wade. Con Jair Millares. OLeandro van a copper Może review. Toma la cuartaильera del programa.